Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Esto es Arsa Decoración. Hoy les traigo un proyecto muy fácil de hacer. Son unas rosas decorativas que puedes usar en cualquier espacio o en cualquier época del año. Vamos a ver el paso a paso. Para este proyecto vamos a utilizar algunas cintas decorativas, cintas brillantes, mallas navideñas del grosor o del tamaño que ustedes tengan. Vamos a estar utilizando algunos moldes de cartón de forma circular. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestro molde de cartón y vamos a empezar a recortar varios círculos del material que estemos trabajando. En este caso, estoy usando esta malla de color rojo. Y también tengo un círculo más pequeño donde estoy utilizando una malla o una cinta navideña de color dorado. Vamos a recortar varios círculos. La cantidad de los círculos va a depender del tamaño del molde. El molde en este caso sería este vaso o un recipiente que tenga forma circular. Voy a colocar en el vaso un poco de cinta para que nuestro proyecto no se vaya a quedar adherido al vaso. Vamos a tomar los círculos que previamente recortamos. Voy a empezar con los pequeños y los voy a ir doblando por la mitad y voy a ir aplicando silicona líquida uno encima del otro y los voy ubicando por todo alrededor del vaso o el molde que estemos usando o cualquier otro recipiente que nos sirva para hacerlo de esta manera como pueden ver en el video. Vamos a cubrir todo el borde del vaso uno encima del otro cada uno de los círculos de esta cinta brillante. Luego voy a tomar los círculos más grandes o la tela que recorté previamente del tamaño del círculo más grande y voy a hacer lo mismo que hice con los pequeños. Doblo por la mitad y los voy a empezar a ubicar por todo el borde o alrededor del vaso. Me ayudo de silicona líquida para este proceso. En estos proyectos podemos utilizar las capas que deseemos entre más capas utilicemos más grande será la flor a medida que vamos colocando entre cada capa lo ideal es que ya no centremos tanto el círculo sino que lo vamos a empezar a adherir cada vez más hacia afuera para que el volumen de la flor vaya tomando un tamaño más grande. Ahora vamos a utilizar un cartón, un círculo de cartón puede ser la misma medida lo ideal es que nos cubra la parte de atrás de nuestra rosa o nuestro proyecto encima voy a colocar o voy a adherir una capa de foamy brillante voy a adherir estas dos piezas y luego con silicona líquida la adhiero a nuestra rosa que ya previamente hemos alistado voy a dejar secar y luego voy a proceder a desprender del vaso suavemente voy desprendiendo y este es el resultado de esta rosa decorativa o rosa navideña es muy fácil de hacer y muy decorativa ahora les voy a mostrar cómo pueden elaborar esta misma rosa con papel de cocina simplemente vamos a marcar los círculos que vamos a utilizar y del tamaño que cada uno desee el proceso es básicamente igual al que hicimos con las cintas navideñas lo pueden elaborar en varios materiales simplemente ustedes exploren qué les puede funcionar puede ser cartulina foamy también entonces ustedes hacen las pruebas esto es solamente una idea lo que voy a hacer ahora es tomar un acrílico color rojo le apliqué un poco de metalizado para darle un poco de brillo y le voy a dar un poco de color no voy a cubrir toda la superficie sino por los bordes de los círculos que marqué previamente voy a dejar secar y voy a estar utilizando varios círculos recuerden que la cantidad de círculos a utilizar es según el tamaño y qué tantas capas o niveles quieren que se vean en la rosa los voy a recortar para eso me voy a ayudar de unas tijeras vamos a recortando todos los círculos que vamos a estar trabajando en este papel de cocina recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook y YouTube como Arsa Decoración entonces nuevamente voy a estar utilizando el vaso y voy a estar ubicando los círculos de la misma manera como ya lo vieron al principio del video la diferencia de este proyecto o de este ejemplo es que voy a estar utilizando pegamento blanco ya que es muy funcional para este tipo de material como lo es el papel miren el resultado nos queda muy chévere ahora qué vamos a hacer vamos a darle nuevamente un soporte en la parte de atrás pueden utilizar cartulina cartón foamy lo que deseen yo voy a estar aquí reutilizando una tapita de material de telgopor icopor o unicel o como le conozcan en sus lugares la voy a adherir por la parte de atrás y listo ese es el resultado miren este es el resultado del proyecto podemos hacerlos en varios tamaños en materiales diferentes espero que les haya gustado esta idea que la puedan aplicar y no siendo más me despido nos vemos en un próximo video chao chao